Cariño Cariño, acuéstate en mi alma Cariño, rónteme la calma Cariño, ven, arrúllame en tu canción Es que tú me llamas con el pensamiento Y donde quiera que yo esté lo siento Es que tú me llamas con el pensamiento Y con el corazón Oye, en sus brazos me pierdo Su energía siento Me roba el aliento Controla mi tiempo No es egoísta Ella siempre está para mí Cariño, contigo aprendí lo que es sonreír Cariño, estás hecha como te mandé a pedir Contigo no le temo a nada Al hacerte mi alma Le regalas calma Qué rico tenerte tan cerca Y sentirte así Cariño, estás hecha como te mandé a pedir Mi negra contigo aprendí lo que es sonreír Cariño, llévate un te quiero Cariño, llévame en tus sueños Cariño, llévame en tus sueños Cariño, llévame en tus sueños Es que lo siento, es que tú me llamas con el pensamiento y con el corazón 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 Gracias por ver el video.